Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Leonor Bravo, les mando un cariñoso saludo ahora que estamos celebrando el Día del Libro en honor a esos grandes escritores Cervantes, Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega y en honor también a todos esos maravillosos escritores y con sus libros nos han permitido conocer nuevos mundos soñar, alimentar nuestra imaginación quiero leerles un cuento de este que es uno de mis primeros libros en lo que leo un libro que tiene ya 18 años pero que sigue gustando todavía mucho a los niños el cuento se llama Abuelita, sácate los dientes Valentina mira fijamente a su abuelita que conversa con una señora más joven mientras recorren la ciudad de norte a sur en un trolebus lleno de pasajeros hace ya cinco minutos que Valentina tiene una duda ¿podrá sacárselos de nuevo o no? y de pronto dice Abuelita, sácate los dientes Abuelita, sácate los dientes la señora voltea la cara que se le tiñe de un fuerte color rojo por favor, mi hijita, no molestes ¿no ves que estoy conversando con esta señora? no te voy a molestar más, abuelita pero sácate los dientes solo un ratito yo no puedo sacarme los dientes, hijita ¡sí puedes! ¿recuerdas que anoche te sacaste los dientes para lavarlos? ¡ay Valentina, no sé de qué estás hablando! te los sacaste y luego te los pusiste rapidito cuando yo entré al baño ¿te acuerdas? no Valentina, no me acuerdo de nada dice la abuelita y ahora está francamente colorada de vergüenza mientras tanto, todas las personas que las rodean han dejado de conversar entre ellas para escuchar la discusión Abuelita, ¿por qué tú puedes sacarte los dientes y yo no puedo? mira, me los cojo durísimo y no me sale no se me mueven ni siquiera un poquito Valentina, pórtate bien, por favor déjame que yo te saque los dientes, abuelita ya Valentina, dice la abuelita entre divertida y molesta por favor, no fastidies más pero abuelita, ¿te imaginas? si tú me enseñas a sacarme los dientes yo les enseño a mis compañeros y podemos hacer intercambio de dientes entonces la señora que está a su lado dice tratando de arreglar la situación no se preocupe señora así son los niños si usted conociera a mis hijos son unos terribles pero yo no soy una terrible señora y quiero mucho a mi abuelita aunque ya esté muy viejitita y se saque los dientes dice Valentina y le da un beso a su abuelita viejita no viejita no Valentina soy una señora en la mejor edad bueno, un poquito viejitita pero igual te quiero la abuelita se para rápidamente toma de la mano a Valentina y camina hacia la salida esta no es nuestra parada abuelita ¿por qué nos bajamos antes? la señora no responde y camina más a prisa Valentina no entiende por qué su abuelita camina tan rápido y se mata de la risa parece que se fue a ahogar ¡ay! eres una chiflada Valentina dice su abuelita y sigue riendo mientras camina en las diez cuadras que le faltan para llegar a su casa luego conversan de gatos y perros el asunto de los dientes está olvidado a la noche la abuelita tiene mucho cuidado de cerrar con seguro la puerta del baño antes de lavar miluciosamente su dentadura postiza chao 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 Gracias.